Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, qué tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Siento una razón Pasan los días de tu amor Siento una razón Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz yo estaré Sin una razón Pasan mis días de tu amor Sin una razón Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz Que a tu lado feliz yo estaré Sin una razón Sin una razón Pasan mis días de tu amor Solo aumenta mi dolor Solo aumenta mi dolor Sin una razón Solo aumenta mi dolor Sin una razón